¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo y donde quiera que me estés viendo. Bienvenida una vez más al video del día de hoy. Gracias por darle play, amigas. Y bueno, si eres nueva, si por primera vez visitas este canal, me presento para todas ustedes. Mi nombre es Ivonne. Espero que les guste mi contenido, amigas, y también las quiero invitar a todas ustedes por mis redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok, y en los tres me encuentras como Ivonne Contigo. Así que por allá las espero, amigas. Las invito por mis redes sociales para compartir un poquito más con ustedes. Y bueno, amigas, el día de hoy vengo a compartirles algunos outfits de la compañía SHEIN. Así que vengo de nueva cuenta en colaboración con la compañía SHEIN. Y bueno, en esta ocasión les trae un haul de SHEIN en donde les voy a estar compartiendo cómo combinar algunos outfits con accesorios o con zapatos o con bolsas, con algunas cosas, amigas, que tengo acá en casa que también son de SHEIN, amigas, para hacer look diferentes, este, una manera diferente de combinar. Si por ejemplo tengo un pantalón, puedes buscar una blusita por allá y combinarla como se vería, para dónde lo usaría. Así que las invito a todas ustedes a que se queden a ver este video. Y amigas, les tengo acá un código que nos deja, que nos deja la compañía SHEIN para todos ustedes. Y no se olviden de utilizar el código Q1IVONCONTIGO en el cual obtendrán un 15% de descuento extra en tus pedidos con con el precio superior a los 60 dólares al pasar por caja. Así que sabes, ocupa este cupón Q1IVONCONTIGO. Bueno, amigas, les voy a estar dejando toda la información del sitio SHEIN en la descripción del video. Lo mismo que cada, les voy a dejar los enlaces de cada una de las prendas que les voy a estar modelando en este video. Recuerden ocupar ese cupón del 15% de descuento extra en tus pedidos que rebasen un monto, que rebasen los 60 dólares a la hora de pagar en caja, amigas. Así que en esta ocasión será un video dejando con algunas otras prendas. Pero recuerden, amigas, que visiten SHEIN y ahí van a encontrar hogar, belleza, decoración, mascotas, ropa, prendas en tendencia, en calzado. Bueno, amigas, ahí en SHEIN van a encontrar una gran variedad de artículos hermosos de prendas de vestir en tendencia. Y lo mejor, amigas, es que hay que aprovechar esos descuentos. También hay que ir a esos, esos, este, en vivos que hay en Instagram, amigas. Hay que aprovechar esas ruletas que de vez en cuando nos tocan así como que gratis, esa suerte que nos traen gratis las prendas. Así que aprovechen los descuentos, las ofertas y aprovechen esas prendas que están de súper, súper lujo y a precios accesibles. Recuerden que en SHEIN van a encontrar precios accesibles y calidad. También les voy a estar dejando el enlace al sitio SHEIN en la descripción del video. Lo mismo que los enlaces de cada uno de las prendas que les voy a estar modelando en este video, amigas. Así que ya saben, visiten SHEIN y disfruten a la hora de navegar y a la hora de hacer su compra. ¡Viva la experiencia SHEIN! Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, mis hermosas, y la primera prenda que les vengo a compartir es este y es un pantaloncito. Este pantalón lo pidió mi hija, pero pues por exceso de trabajo, la verdad es que no lo va a poder modelar y me pidió que yo lo hiciera. Así que bueno, tenemos casi la misma talla, aunque ella es un poquito, creo que más delgadita que yo. Este es un pantalón a cuadros. Vean, es recto. Me lo voy a poner porque este pantalón yo lo voy a combinar con una blusa que igual es de SHEIN. Entonces se los voy a mostrar para que vean que voy a armar un outfits con este, outfits, perdón, con este pantalón que está súper hermoso. La tela me encanta. Es una tela muy, muy bonita. Un poquito gruesa, pero de excelente calidad. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a combinar. Así que vamos. Este pantaloncito yo me lo puse con esta blusita que también es de SHEIN. Está súper bonita, muy este... Pues sí es con crop top, pero nada así muy exagerado, ¿no? Está así como que... Este pantaloncito tiene su elástico que lo hace ser cómodo. Y bueno, me lo puse con tacones porque el pantalón sí me quedó largo. Ahí está. Ustedes lo pueden poner con unos tenis. Obviamente hay que ajustar bien el pantalón porque me quedó larguito. Bolsillos. Miren, está súper cómodo para ir al cine, para ir al súper, para ir a una tarde de paseo. Algo informal, pero me encantó así. Se ve muy bien con esta bolsa que igual es de SHEIN. Está súper bonita, pero a mí lo que me encanta es el pantalón porque nos da mucha comodidad a la hora de movernos. la siguiente prenda, amigas, es esta y de igual manera la pidió mi hija. Ella pidió estas dos. Y esta es un conjunto de pantalón con... La parte de arriba es un saquito, no es un blazer, es un saco, pero... Es en color café y el pantalón es largo. De igual manera me quedó largo, amigas, porque los pantalones, la mayoría de ellos viene largo y hay que adaptarlo a tu, a tu, este, a tu tamaño, ¿no? A tu medida. Este sí es ancho de pierna, ancha, y yo lo voy a estar combinando porque este es un, este es un coordinado, amigas, o un conjunto para salir, para vestir más formal, como para trabajo, como para ir a una reunión de amigas, qué sé yo, porque ahorita se las voy a estar modelando. Y como ven, estas son dos prendas. En una es el pantalón y el saco, y ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve. Bueno, chicas, este es el siguiente outfit, y este me lo voy a poner con estos aretes que son largos, pues, voy a poner estos aretitos larguitos, así, pues, como tengo acá esta peluca, pues, casi no se ve, y si lo hacemos para acá. Esta peluca también es de Shein, amigas, está súper bonita esta peluca. Y este, este, le puse abajo, este, pues, este crop top en color negro, para hacerle, para que se vea bonito, lo podemos mantener, el saco lo podemos, este, utilizar así abierto, por si tenemos, pues, no sé, no nos sentimos cómoda, porque hay muchos que abiertos y unos, pues, los cerramos. A mí me encanta, así como se ve, está súper cómodo, es un, es un conjunto de pantalón y saco muy bonito, lo podemos poner con algo blanco o negro, como está ahorita, cerrado o así abierto, como les mostré, pero yo me siento como que más cómoda, así, me gusta más así suelto. El pantalón sí quedó largo, amigas, por eso tengo puesto unos taconcitos, unos tacones, porque me quedó largo, pero es muy cómodo el pantalón, de hecho, también me quedó un poco ajustada a la cintura, porque les dije que no era para mí, pero hice lo posible por mostrárselos a ustedes, me encantó, yo a este, a esta prenda le doy un 10, de 10 la calidad, está súper hermosa, las piezas están de excelente calidad, me encantó. Miren los aretes, qué bonitos se ven, súper, súper bonitos. La peluca está muy bonita, pero como, pues, obviamente me estoy cambiando cada ruta, por cada rato, pues, se va así como que alborotando un poquito, pero está súper bonita esta peluca, me encanta, así es como se ve por la parte de atrás. Me encanta como se ve. La sí, la tercera prenda, amigas, es un vestido en color blanco, es de mangas, las mangas, sí son largas, el vestido me quedó un poco grande, la verdad es que las, todas las prendas que pedí me quedaron un poquito grandecitas, si no es por la falda, es por la manga, o me quedaron un poco largos, los pantalones me quedaron súper largos, pero bueno, amigas, son cosas que se pueden, este, ajustar, que se pueden adaptar, y es mejor que te quede un poco grande a que no te quede, o que te quede pequeño. Así que este vestido está súper bonito, lo que me gusta es que se, en la parte de acá que es, a mí me gustan mucho los vestidos así que tengan este como arrugadito en esta parte de acá, porque horman el cuerpo y te lo dejan bonito, te hace ver sexy, te hace ver muy bien, y ahorita se los voy a estar modelando, es, el vestido es de mangas, de botones en la parte de adelante, tiene este, acá, así es como se ve la parte de adelante y la parte de atrás igual. Este lo voy a estar utilizando con zapatos negros, aretes negros y un pequeño collar negro. Así que ahorita les voy a mostrar cómo es que yo voy a estar utilizando esta prenda de vestir con algunos accesorios. Bueno, chicas, esta es la siguiente prenda, es un vestido, como lo ven, si me quedó un poquito grande de acá, y es mediana, lo pedí, mediana, quiere decir que la parte de arriba viene más ancha que la parte de abajo. Miren qué bonito ajusta el cuerpo, como les digo, a mí me encanta que sea así en este estilo, porque se amolda muy bonito el cuerpo, pero no hay nada que no se solucione, amigas, porque se puede ajustar muy bien y queda súper bonito, es un vestido muy bonito, me lo puse con estos aretes negros, porque tengo unos tacones negros. Estos zapatos que estoy utilizando, amigas, también los encuentran en Shein, están súper bonitos, la verdad es que no son nada incómodos, son súper cómodos, aunque ustedes vean que el tacón está alto, a mí me encanta, es uno de mis preferidos, me encanta, y como ven, los negros se pueden poner con cualquier color de prenda, de vestir, y en el blanco se ve hermoso, a mí me encanta, miren qué bonito está este vestido, lo podemos utilizar para una noche, para la salida a una discoteca, para ir a pasear con las amigas, me encanta, es un vestido que se puede utilizar tanto de día como de noche, y se ve súper bien, es muy cómodo, a mí me encanta, porque también se ve sexy, me encanta, es un vestido súper bonito, y como ven, lo puse, me lo puse con estos aretes negros, me recogí el cabello para que se vea más acorde, me encantó el resultado. Chicas, vamos con la siguiente prenda, este otro vestido, amigas, está súper bello, este es una tela de licra, pero stretch, el vestido es ajustado al cuerpo, es largo, de manga larga, tiene flores, este sí es un vestido súper primaveral, vean qué bonito está este vestido, las fotitos siempre se las voy a estar compartiendo en un ladito para que vean ustedes cómo se le vea la modelo. Vean qué bonito está el vestido, es largo, tiene abertura a los lados, pero se los voy a mostrar para que vean ustedes cómo lo voy a estar modelando, qué zapatos, accesorios, para que vean el outfit completo, cómo es que yo lo voy a poner, pero es un vestido súper bonito, me encanta cómo se ve en el cuerpo, y ya lo van a ver ustedes mismos, así que vamos a probarlo para que lo vean ustedes, vamos a modelar. Y bueno chicas, este es el siguiente vestido, vean ustedes qué hermoso está este vestido en la parte de arriba, miren qué bonito está esto, que tiene acá en los hombros, es qué hermoso, o sea, me encanta, es de manga larga, se ajusta el cuerpo, pero nos ayuda a disimular la barriguita con estas, este, en partes que están acá, aunque a mí me quedó de acá a un poquito, este, ¿cómo se llama?, grandecito, por atrás como que lo llene muy bien. Me lo estuve poniendo con estas arracadas, no me puse nada acá porque si se dan cuenta pues esto es muy bonito, entonces si yo le pongo algo acá, como que se saturaría muchísimo esta parte del cuello. Me encanta cómo se ve, el vestido es largo, vean hasta dónde llega el vestido, pero tiene estas aberturas de cada lado, que lo hacen ver súper sexy, me encanta este vestido sexy. Entonces esto nos ayuda a disimular el estómago a las personitas que tenemos y bueno, me encantó el vestido y así es como yo lo estuve usando con estas arracadas y estos zapatos altos en color café. Y bueno chicas, ya por último dejé la prenda más bonita, la que más me gustó y para disfrutar para esta primavera, para la playita, para andar allá en el malecón, bien elegante y a la vez bien primaveral amigas, es este conjunto de dos piezas que es, está súper bonito, es una falda, trae el shortcito, lo trae en la parte de abajo, es bien así como muy playero, pero bonito a la vez, como para sí, para salir en la noche, andar en el malecón, la falda tiene un short en la parte de abajo para que no se transparente, es un shortcito que tiene en la parte de abajo, la falda es bien larga, tiene este estampado de flores, la falda es verde, tiene este estampado súper bonito, es larga como les dije, es de cierre, yo lo pedí en talla mediana y me quedó muy bien, yo soy mediana amigas, en todas mis prendas soy mediana y la blusa es un crop top, aunque me quedó un poquito muy ceñido, bueno algo ceñido de los brazos porque yo tengo los brazos demasiado anchos, gruesos mejor dicho, es un crop top, por eso les digo que esta pieza es playera para andar en las vacaciones, súper cómoda, súper elegante en la noche también, para estar junto a la piscina, bueno, es una prenda primaveral muy bonita, esta la voy a estar modelando, también me voy a poner tacones, voy a poner una pequeña, algo por acá, un accesorio por acá porque obviamente lo requiere, es un accesorio de playa, es un accesorio primaveral muy muy bonito y vamos a ver qué tal, cómo nos queda, vamos a probar, bueno chicas, este es el último outfit que les voy a estar mostrando, esta es una prenda muy bonitazo, este es un conjunto de dos, de falda y blusa, la falda es larga, ya es de noche por eso como que la, como que la luz este interfiere un poco, vean que la falda es larga, amigas, yo me lo estuve poniendo con unas zapatillas porque soy bajita y si no me perdería en la falda, y les va a encantar esto, esta falda amigas, en la parte de abajo trae su shortcito porque pues este conjunto es playero, miren, shortcito miren en color de la falda, en este caso que es verde, el shortcito es verde porque la falda es especial para andar en la noche, en la playa, en el malecón, ir a cenar cerca de la playa, muy bonito, es un vestido, perdón, es un conjunto playero de falda y blusa, yo lo pedí en talla mediana, me quedó perfecto, perfecto, miren, perfecto, perfecto, que ni más, que no va a ser para mí, me encantó, vean como se ve atrás, súper bonito, me encanta esto, el poder jugar así, con la falda me gusta mucho, amigas, me encanta para tomarse unas fotos en la orilla de la playa, bien sexy, así, junto a una piedra, muy bonito, me encanta como está este conjunto, me encanta, estoy fascinado, por eso lo dejé al final, sé que a ustedes también les va a encantar, amigas, descarguen la aplicación SHEIN para que sea más fácil a la hora de navegar y hacer sus compras, amigas, yo lo estuve, me estuve colocando de accesorios este pequeño pollacito de aquí, de este colmillito y me puse estos aretitos así de lorito que también van de acuerdo y bueno chicas, este vestido se los recomiendo, les va a encantar, recuerden descargar la aplicación SHEIN para ir a hacer sus compras, también recuerden ocupar ese código del 15% de descuento, yo me despido de ustedes, espero que les hayan gustado estos hermosos outfits para primavera 2024 de SHEIN para todos ustedes, recuerden para ese código, muchas gracias a la compañía SHEIN, muchas gracias a todas ustedes, toda la información se las dejo en la descripción del video, muchas gracias y nos vemos en un próximo video, bye!